bueno chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro día más en el proyecto jumper 3218 con el cual ya tenemos días avanzados ya estamos prácticamente que en las últimas mejoras y lo que tenemos ahorita chicos la verdad es que es muy es un tema muy importante porque la verdad es que en estos momentos que tenemos que estar recolectando muchas muchas gemas o tener las mayores posibilidades de estar consiguiendo muchos aceleradores no hay algo muy importante que se nos ha venido ahorita y es el evento de gloria pasada cambio de cabezas de cualquier tipo por cabezas legendarias por aceleradores por otros beneficios que nos podrían estar beneficiando muy bien por aquí entonces ahorita lo que estamos haciendo es avanzar un poquito en esta cuenta tratando de hacer las misiones diarias ok que es lo que estamos haciendo prácticamente que todos los días y ver más o menos cuánto es que demoramos nosotros aquí en terminar esas de 5 en algún punto si quisiéramos ahorita chicos consiguieramos el vip 10 pero no lo vamos a hacer ok es algo que todavía nos falta mucho tenemos todavía mucho por avanzar ahí tenemos esas cuatro moneditas ahora miren chicos estos estos cofrecitos que hemos sacado en el evento de donación la primera etapa de gloria pasada vamos a destaparlo de una vez y vamos a ver cuáles son esas recompensas ok que la verdad es que quiero ver qué es lo que nos da prácticamente casi 100 tenemos por aquí tenemos 200 gemas una llavecita dorada 300 gemas por aquí tenemos 600 gemas por aquí 11 de 500 botellas de ap también tenemos algunos aceleradores de investigación 3 por 9 46 por una hora piedra comida oro en muy insignificante monto y xp oro comida créditos y bueno cinco moneditas botellas por aquí de ap de mil y chicos es todo lo que nos han dado ok entonces prácticamente que no tuvimos tanto tantas gemas pero si hemos obtuvido aceleradores podemos obtener algunas cositas más por aquí para estarlas usando y beneficiarnos poquito a poco ok entonces como estamos viendo ya estamos teniendo una oportunidad también muy grande de avanzar por aquí y es importante que estemos viendo todas estas situaciones para poder estar teniendo una buena avanzada ok entonces aquí ya estamos viendo cómo vamos obteniendo todos esos beneficios con nuestro ap ahí le vamos dedicando y le vamos metiendo para conseguir todos esos objetos de armamento que bueno ese es el nombre y con eso podríamos acelerar un poquito más el avance por aquí dice que aquí podemos a ver acelerar un poquito la sanación de nuestras tropas aquí chicos fíjense que no tenemos ningún objeto que podamos estar usando para poder acelerar un poco veamos si podemos construir y podamos encontrar esa misión aquí vale si ahí está veamos si tenemos algún objeto de recolección que está un poquito complicado porque se nos ha acabado que hay comida madera y piedra tengo que estarlas comprando porque ya no tenemos prácticamente así que vamos a tener que conseguirlas en las tiendas de la esmeralda que es la única parte una de las únicas partes donde se puede encontrar no usa tomo de conocimiento desafía el cañón del ocaso por cierto chicos aquí tengo que venir rápidamente al cañón del ocaso y por cierto tengo que acordarme que en mi cuenta principal también tengo que estar viniendo así que me voy a meter por ahí espero que no esté metido en esta cuenta porque si no se nos va a cerrar ojalá que no vamos veamos veamos vale no entonces avanzamos por aquí cañón del ocaso le vamos al cañón del ocaso por aquí estamos de 61 y chicos recogemos rápidamente si teníamos justamente para recoger por aquí las recompensas avanzamos poco a poco que no hay problema ahorita lo que importa es ganar así ganar porque ganando es que nos dan esos beneficios entonces no ataquemos a los más fuertes vale está bien fuerte tiene martel tiene ricardo a ver que michi a ver cómo está que michi así es que lo vamos probando también a cada uno de los compañeros que bueno se han iniciado en este reino y la verdad es que están todavía un poquito bajitos de poder están creciendo están superándose poco a poco cada día que pasa cada hora que pasa ahí van subiendo y eso lo tenemos que ir viendo poco a poco que usa cinco tomas de conocimiento vamos a ponerle aquí a cualquiera que esté subiendo a ver vamos a poner por aquí listo ya está y cobramos las 100 gemas que tenemos por aquí ok entonces ahí estamos avanzando muy bien por aquí también tendríamos ok ahí esas recompensas aquí ya hemos recolectado todos los aceleradores no piense que todavía nos faltan todas esas horitas y bueno por aquí podríamos estar recogiendo vamos a dejarlo ahí porque tenemos todavía tres días para estar buscando más recompensas y fíjense que por aquí también tenemos que buscar todos a ver entrena 2000 de caballería vamos a hacerlo chicos 2000 de caballería por aquí creo que es este así que lo aceleramos un poco que para conseguir esas recompensas que nos beneficiarían entonces creo que me falta una más vamos a hacerlo con estas ocho horas tres horas una hora cinco minutos por aquí y listo ok entonces ahí podríamos tener esa oportunidad de avanzar y bueno prácticamente que así le estamos con todo avanzando ok vale aquí vamos a cobrar esto si nos ponemos a ver tenemos 160 millones de oro ok tenemos 160 millones de oro que es un beneficio muy bueno muy grande y ya podríamos estar pues avanzado también por ahí con el oro y no solamente para esas mejoras que tenemos aquí sino que ya le podemos pasar ese oro que tenemos ahí a la cuenta principal y sobre todo con la menor cantidad de este situaciones por aquí que podamos estar teniendo no que sería esa posibilidad de estar avanzando que nos beneficiaría bastante chicos no a ver lo que hay aquí serían 500 gemas más que podemos obtener aquí también esto y aquí también podríamos estar pues avanzando ahí vale entonces explorador civilizaciones estamos ahí también avanzando muy bien ahí está cofrecitos importante que estemos ahí dándole con todo ahí también vamos a ver cómo le vamos avanzando aquí vamos a recoger esos cofres que nos puedan estar beneficiando abrir otro que abrir otro abrir otro por aquí vale un martel bueno en estos momentos la verdad es que un martel no sería tan beneficioso pero bueno nos ha salido y chicos así vamos avanzando también por aquí podríamos tener algunos aceleradores y de investigación y por aquí más de construcción e investigación ok entonces prácticamente que ahorita pues este si mejoramos esto no nos van a quitar oro así que vamos a mejorarlo no hay problema y por aquí tampoco nos van a quitar oro vamos a mejorarlo no hay problema ok aunque si tendríamos que esperar estos días miren son 36 días lo que tenemos que esperar claro también tenemos que tener recursos para seguir mejorando todos estos niveles por aquí pero bueno poco a poco lo vamos consiguiendo que hay 31 30 días por aquí 28 días por aquí también tenemos 27 días y 27 días por aquí para poder estarnos beneficiando de esto que hay entonces por aquí por aquí le damos y a ver vale por aquí también vale listo por ahí a ver creo que es todo por ahora así está la cosa y chicos la verdad es que es muy muy interesante muy importante lo que estamos teniendo que hay por aquí gratis ahí está ahí vamos avanzando y por aquí también tenemos otros otros avances ok entonces bueno así está la cosa la verdad es que es impresionante impresionante lo que estamos teniendo ahorita que la verdad es que es muy significativo y nos beneficiaría en algún punto porque miren ya hemos bajado a 27 días ya por aquí que podríamos estar en cualquier momento mejorando las últimas las últimas atributos que le faltan a esta cuenta ok que sería el último cuerpo médico el último brazo combinado y campamento que son prácticamente que cada uno nos van a pedir cada uno nos van a pedir 122 días claro esos 122 días se bajan si tenemos una runa y si tenemos una un título y si tenemos también bueno un título de científico y un título del reino no eso se disminuye por ahí entonces prácticamente que quedaría en 105 días y más las ayudas de los compañeros también sería una grande ayuda también por aquí que tendríamos ahí y bueno prácticamente que eso nos beneficiaría bastante bastante por aquí fíjense que ya llegó a la crisis de 0 y por ahí tenemos esa oportunidad de avanzar y chicos por aquí también fíjense que podemos también mejorar esas misiones que tenemos por aquí ok entonces pues así se ha dado todo esto para que podamos estar avanzando por aquí a full ok vamos a avanzar por aquí compramos todo esto compramos todo esto para estarnos beneficiando mucho mucho de aquí ok ahí está de tel fleda y bueno todo esto a nosotros la verdad es que sería un gusto de que de verdad nosotros pudiéramos estar teniendo muchas muchas recompensas más por supuesto que es lo que más estamos buscando en esta cuenta chicos ya que queremos llegar en un punto queremos llegar rápidamente a lo que serían esas de 5 que hay que lo más importante ahorita no hay nada más importante ahorita sino llegar a esas de 5 entonces chicos así lo dejamos hoy ha sido un día un poquito largo para mí y prácticamente que estamos sumamente activos y preparados para seguir avanzando por aquí con todo ok entonces qué evento se ha venido o qué evento estamos esperando la verdad que yo estoy esperando el evento de la legión de las sombras que estábamos viendo por ahí en algún punto que nos beneficia bastante y hay otro evento sumamente importante que tenemos por ahí a ver déjenme ver qué evento se ha venido el evento de aniversario el evento de primavera que es el evento donde nos van a dar 30 cabezas legendarias por 30 mil gemas hay personas que si los aprovechan hay personas que no les importa obtener estas recompensas pero por aquí hay algunos reinos les ha salido el evento de la legión de las sombras que en algún punto les va a salir fíjense que bueno nosotros ya nos está saliendo también por aquí la ceremonia del cargo y la crisis de cerol y ahora tenemos ahí y bueno seguimos esperando los eventos a que sigan saliendo ok pero prácticamente que ahorita tenemos que ir avanzando poquito a poco la verdad es que es algo sumamente importante que nosotros le estemos dedicando a full a full aquí y que estemos súper activos consiguiendo todas las gemas consiguiendo el oro que podamos y bueno prácticamente que es un poquito complicado para nosotros en esta zona conseguir esa gema aunque yo estaba prácticamente que en el reino normal solamente que en el reino normal no conseguíamos ese puntaje para beneficiar a nuestro reino entonces nos hemos venido para acá así nos perjudica un poco con las gemas pero lo que lo que importa ahorita es subir los puntos de honor y que estemos colaborando con nuestra cuenta también para esto ok entonces los puntos de honor también se subirían por aquí hay muchas personas de verdad que miren suben todo lo primero y de verdad esto por aquí que es sumamente importante lo dejan de último la verdad es que la defensa de la infantería o la defensa de la caballería dependiendo lo que tenga sería muy muy importante yo todo le meto aquí a la defensa de la infantería que sería lo más importante para ir a guerra y estar desplegando todo el poder ok tanto defensa tanto infantería la verdad es que esto primero se dejaría para después y esto se dejaría para lo primero que es lo que sería la guerra ok entonces bueno poco a poco ahí vamos avanzando vamos teniendo las mayores posibilidades por aquí de avanzar de tener este todos esos beneficios tenemos el evento de gloria pasada ya vamos a estar cambiando todas esas cabecitas legendarias que tenemos por ahí ok pero por ahora chicos lo dejamos por aquí fíjense el poder que tenemos 37 millones de poder tenemos 15 mil gemas también ahí para venir a comprar cualquier acelerador objetos que nos beneficien aquí y bueno prácticamente que tenemos que estar sumamente atentos a todos los que vamos a estar teniendo por aquí ok no estoy viendo gemas ahorita y prácticamente que la meta es buscar el oro que hay aquí el oro va a ser prioridad para nosotros y bueno prácticamente que es lo que vamos a hacer ahorita ok conseguir oro los nodos de oro es muy importante para nuestras cuentas con T5 porque el oro es el alimento de todas esas tropas ya pasadas a T5 ok así que vamos a dejarlas ahí recolectando y vamos a estar muy atentos a lo que vayamos a estar trayendo más adelante ok lo dejamos por aquí chicos y yo voy a estar viniendo nuevamente a la cuenta principal que es lo que sería ahorita lo más importante ok por supuesto que con esa es la que vamos a pelear entonces chicos nos vemos más adelante cuídense chao chao chau 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 Gracias por ver el video.